Damas y caballeros, ciudadanos de Bachata Republic, permanezcan conmigo por favor hasta el final de este podcast para conocer la historia de uno de los artistas más queridos en la historia de la bachata. Se trata del chiquitito Leonardo Paniagua. Leonardo Paniagua nació el día 5 de agosto de 1945 en Las Yayas, un campo perteneciente a la Vega, República Dominicana. El éxito que la vida le niega a muchos, le compensa a otros quienes están en el lugar y en el momento indicado y tienen el talento para aprovechar la oportunidad. Pese a haber grabado algunas canciones, Leonardo Paniagua aún no gozaba de una popularidad considerable dentro de la bachata. Su salto a la fama llegaría con la grabación de la canción Chiquitita, interpretada inicialmente por el grupo ABBA de Suez. Mis queridos amigos y ciudadanos de Bachata Republic, aprovecho para recordarles que nuestra web BachataRepublic.com y este, su canal de YouTube, tiene todo el contenido que necesitan para seguir aprendiendo sobre la bachata. Nos vemos en una próxima entrega. Chao, chao.